el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador sigue avanzando con la titánica obra del tren maya conocida como la obra más grande del mundo cada 15 días realiza una supervisión de esta emblemática obra así como también la prueba de los trenes que están llegando a la zona los constructores están redoblando esfuerzos para entregar todo el proyecto en el mes de diciembre de este año ante esto están trabajando arduamente para cumplir las metas y compromisos que se han establecido desde un principio hoy presentamos los avances del tramo 4 cuyo tramo está al 97% para terminarse la totalidad de la obra tren maya reporte integral tramo 4 11 de septiembre de 2023 el tramo 4 del tren maya avanza en sus 239 kilómetros de vía doble electrificada de izamal yucatán a cancún estación quintana roo estación chichen itzá estación valladolid estación nuevo ishcán estación cancún aeropuerto taller y cochera cancún instalación de catenarias faltan 101 días para la inauguración del tren maya en diciembre de dos mil veintitrés al día de hoy el tramo 4 tiene un avance general de 97 por ciento la gira de del primero de septiembre que hizo el señor presidente de trabajo en el tren maya el tren recorrió en la vía del lado selva ahorita estamos en proceso de concluir el lado autopista que prácticamente lo que falta es ya está colocado los durmientes los rieles están soldados estamos colocando los rieles sobre el durmiente y la primera capa de balasto la primera capa de balasto de la vía que sigue en tanto el lado selva como el lado autopista estamos haciendo ya en el lado selva la la nivelación en segundo en segundo nivel y este y el lado autopista pues estará concluyendo próxima en las próximas semanas la autopista como como ya mencionó el general está terminada y estamos trabajando en la edificación de las estaciones la siguiente por favor este las estaciones tienen un avance general de 76 por ciento valladolid es la más avanzada y ya se ve ahí que ya están colocando este algunos acabados están ya prácticamente edificadas todas cancún es la la estación más grande y tiene una techumbre muy importante que ya verán próximamente y estamos ahorita en el proceso de colocación de esa techumbre traemos un video muy pequeño este para para que vean en dónde empezamos y dónde estamos hoy como saben el tramo 4 se construyó sobre la autopista del maya que era ya una autopista impactada y realmente se ha transformado la zona este el tramo 4 pasa por 9 municipios y hay una transformación muy importante no sólo de la colocación del tren sino toda la vialidad y ahorita lo mostramos en el video y 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